Con recursos federales se acondicionaron dos aulas móviles donde se darán clases a hijos de jornaleros a partir del ciclo escolar que inicia este lunes, informó el director del Instituto de Infraestructura Físico-Educativa, Eduardo Gutiérrez Navarrete. Es aquí en Cerro Ortega, es en la colonia ahí Griselda Álvarez en Cerro Ortega y también estamos haciendo lo que es la parte de circular que ya estamos casi culminándolo y las aulas móviles el fin de semana estarían llegando para que también no lleguen y se posen y que puedan recibir clases ahí. El Estado y la Federación hicieron fuertes inversiones para tener todos los planteles escolares listos para dar inicio al ciclo escolar sin ningún contratiempo, que los alumnos estén cómodos y tengan todos los elementos necesarios para el proceso de enseñanza-aprendizaje. También en el fraccionamiento terraplena en Manzanillo se construyó la primera etapa de una escuela secundaria. Es una secundaria terraplena que es de nueva creación, que es una inversión importante también ahí que se tiene alrededor de los 5 millones y medio por ahí y son espacios nuevos que demandaron en esta colonia por el crecimiento que se tiene natural en esa parte. ¿Y aulas totalmente cuántas se han construido? Son tres, bueno, ahorita de las nuevas que se van a arrancar son cerca de 15 aulas más que se están generando por necesidades obviamente de crecimiento de los alumnos, ya sea primeros, terceros, cuartos, etc. Pero son los que finalmente la Secretaría de Educación nos demandó para nosotros poderlos tener para este año. Además de estos dos planteles de Tecomán y Manzanillo, se construyeron aulas nuevas y ampliaciones en escuelas de varios municipios para atender la oferta educativa del ciclo escolar que inicia este lunes. Noticias 12.1, Marcos Rivera.